Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas, tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas, tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblor? Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas, tu rostro. Escúchame, Señor, cuando te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscan mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas, tu rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, ese valiente no vivo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas, tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas, tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas, tu rostro suggested kirchuria, llamar cambios fumつ, tu rostro sor Strefa Wam. Gracias.